Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, familias, ¿cómo están? En este ya martes, martes de frutas y verduras, excelente tarde para todos ustedes que nos ven a través de la señal de Super Channel 12, el canal de las noticias. Acá en el norte de Coahuila, en estos momentos tenemos en la temperatura 34 grados centígrados, en la temperatura 34 grados centígrados en Piedras Negras. ¿Usted cómo está? ¿Trabajando? ¿En casa? ¿Descansando? ¿Qué está haciendo en estos momentos? Y sobre todo, aparte de disfrutar de la programación de su programa El Reportero Urbano, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Un gusto para mí poder saludarle a través de la señal del canal de las noticias, poder dirigirme a ustedes, que se toman el tiempo de encender su televisión, de ver su programa El Reportero Urbano, de estar en la comodidad de sus hogares. Además, algunos están en el trabajo en estos momentos, pero aún así, también se toman el tiempo de vernos y aparte de compartirnos información de las colonias de Piedras Negras. Información muy importante, muy importante, que todos los días tocamos aquí y que todos los días le decimos a la autoridad municipal, mira, ahí está, la insistencia de los ciudadanos en el tema del alumbrado público, de la red de agua potable, de la red de drenaje, de la sobrepoblación de perros, de la limpieza de predios, de muchos, muchos temas que tienen que ver precisamente con la autoridad municipal. Así es, la autoridad acá en el municipio de Piedras Negras. Gracias a ustedes por todos y cada uno de sus reportes. También, lo invitamos a que se comuniquen. Ya sabe, ya nos conoce, nos identifica muy bien a través del centro de mensajes, que es el 878-122-2222. 878-122-2222 aparece en pantalla para la gente que nos escucha en radio en la 96.7 de frecuencia modulada. Ahí también nos puede mandar un mensajito, nos puede mandar un WhatsApp de lo que sucede en su colonia. Recuerde que usted también, mientras camina, mientras va conduciendo, mientras hace una actividad fuera de casa, se da cuenta de muchas cosas, de muchas, de muchas cosas, pues aproveche sobre todo. Aproveche, está en ese momento, en ese lugar indicado, tómenle fotografía y compártalo con nosotros. Por favor, tome fotografía del hecho, compártelo con nosotros y nos agrega ahí una pequeña redacción de lo que usted está exponiendo a través del centro de mensajes. Siempre hay mucho, oye, yo voy caminando por X calle, me encuentro un problema con un pozo, con un bache, le tomo fotografías y se lo mando al programa a esta hora de la tarde, 878-122-2222. Mucho de qué platicar sin duda, ¿eh? Todos los días hay algo que usted se encuentra en las calles de Piedras Negras, compártalo con nosotros. Le aseguramos que de un día para otro se va a atender o se va a solucionar. Hay cosas que sí, pero hay cosas que llevan también su tiempo. Ya vemos, y hay mucha, también mucha queja por parte del ciudadano. Es que ya reporté que la luminaria y no han venido, no han atendido, me dijeron que iban a venir, pero no, ¿qué está pasando? O es que ya reporté al señor que tiene marranos, caballos, chivas, gallinas, perros ahí en el patio de su casa y no le hace nada, ¿qué está pasando? No le hace nada, sigue con los fétidos olores ahí en el patio de su vivienda. Obviamente todo ese problema se nos viene para nosotros como vecinos. O simplemente a la hora de que encendemos el aire, pues se nos mete todos los fétidos olores porque la persona en el patio de su vivienda tiene toda una arca de noé y nadie le dice absolutamente nada. Inspectores o lo que usted quiera, compártalo con nosotros. Vamos a ver qué se puede hacer. Pero claro, dicen que no hay peor esfuerzo que el que no se hace. Así es. Y si usted no mueve un dedo, pues eso no va a cambiar. Pero si usted va a estar insistiendo, pues con mucho gusto también nosotros insistimos con las autoridades correspondientes. ¿Nos quiere llamar aquí el estudio? ¿Nos quiere marcar aquí en el programa? Hágalo, el 7822815. Está disponible para usted que nos ve ahí en casita. 7822815. Para que usted también nos marque, comparta información, platique conmigo al aire de algún tema en específico. Mucho gusto también le atendemos. Así es. Y recuerde las plataformas digitales que tenemos tanto en Facebook como en Twitter, las dos más utilizadas en Facebook. Está la transmisión completamente en vivo en estos momentos. Ahí está en su pantalla la página de Facebook de Super Channel 12. Super Channel 12, busque la página, denle like. Así es, se le actualiza toda la información. Y aparte estamos completamente en vivo donde usted nos puede dejar un comentario, una reacción o puede compartir el programa con sus amigos para que también tengan opciones sobre todo de denunciar alguna inconformidad. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook, Super Channel 12 y su programa El Reportero Urbano. También en Twitter, pues síganos, síganos, aporté la información, póngale que le gusta, comente también, compártanos sus comentarios en Super Channel guión bajo 12. Así es, en la página de Twitter, Super Channel guión bajo 12, para que usted también nos siga en esta red social. Antes de pasar a la información, de pasar al pronóstico del tiempo, vamos antes con los saludos a la región de los cinco manantiales, la gente de aquellos municipios que está pendiente tanto por aire en el 12.1 como también está pendiente por el sistema de cable local de estos municipios. Por ejemplo, en Nava y Allende, la empresa cablera que presta el servicio en estos dos municipios de la región de los cinco manantiales es Cablevisión y por Cablevisión también tenemos presencia y le mandamos saludos a las familias que viven en Nava y Allende. Y los otros tres municipios restantes, Telecable, la empresa Telecable, la empresa cablera que presta el servicio en esos tres municipios restantes que son Morelos, Zaragoza y Villa Unión. También, con mucho gusto, les saludamos. Y hasta donde llegue la señal de Super Channel 12, que no se nos pase, siempre Ciudad Acuña, Jiménez, San Carlos, todos, todos esos municipios que tienen presencia y a través de la red social, pues en cualquier parte del mundo. Saludos a la gente del sur de Texas, sí, del sur de Texas. Saludos a la gente que nos ve aquí cerca, en El Quemado, en El Indio, en La Praia o aquí, cruzando el Puente Internacional, en la vecina ciudad de Igolpaz. Saludos a toda la gente que nos ve a esta hora de la tarde. ¿Qué les parece si nos vamos, vámonos con la información de cómo va a estar el cambio, el cambio climático, cómo va a estar el pronóstico del tiempo? ¿Nos vamos a quedar en 34 grados oeste? ¿Va a aumentar? Aquí le presentamos la información. Y de aquí nos vamos, vea usted, ahí en su pantalla tiene la información de la autoridad en el tiempo de Super Channel 12, el canal de las noticias. Para el día de hoy, hoy martes, durante la mañana y tarde del día de hoy martes, máxima en 38 grados centígrados. Únicamente nos faltan 4 grados para llegar a la máxima y apenas son las 12 del mediodía con 8 minutos. Parcialmente soleado para el día de hoy, por la noche tendremos una máxima de 27 grados centígrados, parcialmente nublado. Mañana miércoles, así es, mañana mitad de semana, miércoles, la máxima la tendremos en 40 grados centígrados y la mínima en 26. Parcialmente soleado, parcialmente soleado para mañana miércoles. Y el jueves no cambia, ¿eh? El jueves no cambia. Seguimos viendo ahí la imagen del termómetro que indica que vamos a estar a 42 grados centígrados. Así es, a 42 grados centígrados del día jueves, antesala del fin de semana. Y la mínima en 27 grados centígrados. Caluroso, calor, ¿eh? Calor que te da, que te obliga a tomar bastante líquidos, ¿eh? Bastantes líquidos. Eso es para mañana, para el día jueves. El viernes, el viernes es 40 grados la máxima, 26 la mínima, parcialmente soleado. Ya el sábado, fin de semana, si usted tiene planes con la Jani, tiene planes con la familia, tiene planes con los amigos de la chamba o simplemente tiene algún festejo, bueno, el sábado vamos a estar a 38 la máxima, 26 la mínima, parcialmente soleado. Ya para el domingo, terminando ya el fin de semana, pero hay algunos que acostumbran en domingo hacer algún tipo de festejo. Bueno, le informo que el domingo, para que usted se prepare también, vamos a tener una máxima en 39 grados centígrados y una mínima en 25, mayormente soleado. Lunes, 39, mínima 24, nubes intermitentes. Y el martes, atención con este tema, ¿eh? Atención con este tema. El martes, licenciada Aurora Bruno Rodríguez, el martes vamos a tener tormentas eléctricas. Así es, 38 máxima, 25 mínima. Es la información que tenemos completa para usted. ¿Dónde más? Aquí, en la Autoridad en el Tiempo, con un servidor, Salvador González. Pues ahí está la información, tómenlo muy en cuenta. Ya ve que el fin de semana va a estar muy agradable, pero ya la próxima semana, lunes, de hoy en ocho, que es martes, ahí va a haber un pequeño, un pequeño cambio. ¿Que no estamos acostumbrados a los cambios? Claro, estamos muy acostumbrados, ahorita estamos a 40 y mañana estamos a 16. Ahorita está bien soleado y mañana amanece lloviendo. ¿Cómo no? Estamos bien acostumbrados a estos cambios del clima. Antes nos vamos con el tipo de cambio, porque hay gente que en la frontera tiene mucha actividad allá en la Unión Americana, va a pagar, claro, hay mucha gente que cruza nada más para pagar algún crédito que tiene allá. En alguna tienda, en algún centro comercial, en alguna mueblería o en alguna venta de autos, va a dar su abono y quiere saber en cuánto está el tipo de cambio, aquí se lo presentamos. A la compra en 18 pesos con 10 centavos, 18.10, a la venta en 18 pesos con 55 centavos. Vea usted, 45 centavos de diferencia entre compra y venta. Si encuentra el dólar en las casas de cambio. Los puentes internacionales, también, exactamente, que una vez que usted adquiere sus dólares, va a cruzar. En estos momentos le informo que el puente internacional número uno se encuentra lleno. Lleno el puente internacional número uno. De aquí nos vamos al puente internacional número dos. Vamos a ver la información también, que usted tenga la mejor opción para cruzar a la vecina ciudad. Ambos cruces, ¿eh? Ambos cruces internacionales presentan importante tráfico vehicular, pero en este caso el puente internacional número dos está a la mitad. Vámonos con los WhatsApp, vámonos con la información que usted nos proporciona vía WhatsApp. Muchísimas, muchísimas gracias. Dice por acá en el centro de mensajes, inclusive nos comparten una fotografía. Le comentaba yo, si usted ve alguna, si tenemos ahí la fotografía. Ok, ahí te la checamos. Ya le di like. Ahorita con mucho gusto. Permítame tantito, ahorita checamos lo de las fotografías. Acá también nos comparten otra. Le doy like. Oye, nos están llegando varias imágenes y ahorita le doy lectura. Dice, buenas tardes, quisiera saber si usted me puede aconsejar, ya que la tienda Electra me quieren robar un seguro de vida que me dejó mi mamá y no me lo quieren entregar, pero sí se cobraron lo que mi mamá debía y son 20 mil pesos los que me pertenecen por ley. Ojalá, mire, vamos a hacer esto para no darle un error. Primero, para no darle una respuesta errónea, ¿verdad? Primero que nada, si usted lo quiere compartir conmigo en una entrevista que nos exponga el caso de lo que está pasando con esta tienda Electra aquí en Piedras Negras con el tema de que usted pretende cobrar el seguro de su señora madre. Compártame. Dice, ¿sabes qué, chavita? Sí te doy en una entrevista. Entrevístame para que lo compartas ahí con el público al aire de lo que me está pasando con este seguro de vida. Pero que me confirme, por favor, estaremos esperando su respuesta. Aquí tengo abierto su WhatsApp. Estaremos esperando su respuesta. Que usted me confirme, sí, con mucho gusto, yo te doy la entrevista. Y la segunda sería, pues el sábado que viene la licenciada Wendoli Villarreal, Villarreal, que ya está de regreso, ya está aquí con nosotros. Gracias a Dios, ya está atendiéndole sus peticiones, sus dudas que tenga en cuestiones legales. Con mucho gusto le comparto esta información. Antes nos vamos con... Chava, ya tiene tres meses, una fuga, ya había venido y la arreglaron, pero solo duró un mes el arreglo. Solo duró un mes el arreglo. Quitamos ahí el centro de mensajes, por favor. Un mes duró el arreglo de esta fuga de agua, de agua potable. ¿Es en dónde? Es en Villa Campestre, entre la Fresnos y Laurel. Villa Campestre, entre Fresnos y Laurel. Con mucho gusto lo volvemos a reportar con los muchachos de Cimas, con la gerencia, con Teodoro Rodríguez Bermea. Le volvemos a compartir esta fotografía que usted nos manda sobre la fuga de agua en el sector de Villa Campestre. Gracias, licenciada. De aquí nos vamos con otra imagen. Antes de irnos al corte, que nos comparten también, ¿sí? Dice, buenas tardes. Tenemos un par de muletas y un par de aparatos ortopédicos que no usamos, chavita. Si gustas, pasar por ellos para alguna persona que lo necesite. Alguna persona que necesite este tipo de aparatos ortopédicos. Las muletas. ¿Y cómo se llaman estos otros? Lalo, ¿tú qué conoces de eso? ¿Cómo se llaman esos aparatos? A ver, las personas que nos ven a esta hora, ¿cómo se llama ese aparato? Donde nada más metes el brazo, son dos, obviamente son dos aparatos. Metes el brazo en esa cosa negra que está ahí y con la agarrada, son como bastones, pero son dos. Te permiten caminar, pero ojalá y nos puede decir cómo se llaman esos aparatos. Ahí están, lo que nos comparten a través de el WhatsApp. Vamos a ir a un corte comercial. Gracias por todos sus reportes, gracias por todos sus mensajes. Ahorita les damos lectura. ¿Así que usted no le cambie? Ahorita volvemos. Sé el amigo guau que se merece. Desde la Secretaría de Medio Ambiente en Coahuila, te informamos. Todos los animales tienen derecho a una vida digna, sana y libre de crueldad. Si ves que alguien abandona a su mascota, golpea a un animal o ejerce cualquier otro tipo de maltrato, denuncia. Comunícate al 911. Con tu ayuda, podemos seguir cuidando de nuestros amigos peludos. Siendo responsables, fuerte. Coahuila es. La Academia de Policía y Tránsito de Piedras Negras convoca a personas de 18 a 35 años, hombres y mujeres con secundaria o bachillerato terminado. Haz una carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidades. Sueldos atractivos, ista y seguro de vida. Llámanos al 78-20312. Estamos en Avenida de las Américas, número 104, Colonia Nueva Vista Hermosa. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos mi amor. De Gasco, es de quien hablo yo, donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió, donde se genera confianza es Gasco. Una ciudad limpia para toda mi familia. Piedra Negras es tu ciudad. Cuídala, límpiala, no arrojes basura. Cuídala, límpiala, limpieza es cultura. Barre tu banqueta, limpia tu terreno. No tires papeles, no, no, no. Ya verás que juntos podemos hacerlo. Una ciudad limpia, como no. Piedras Negras, una ciudad limpia. Piedras Negras, es tu ciudad. Nos querían asustadas. Pero ya nos quitaron todo, hasta el miedo. Seguiremos de pie por nuestros desaparecidos. Porque mi esposo falta en casa. Mi hijo nos hace falta. Y mi papá le hace falta a nuestra familia. Los desaparecidos nos faltan a todos. Tú puedes ayudar, nos haces falta para encontrarlos. Llama al 089. Tu llamada es anónima. Bien, estamos de regreso con más información. Me dicen en el centro de mensajes... Está Denise, ¿verdad? Ok. Es que el día de ayer me estaban pidiendo el número de teléfono de las oficinas de Memo Ruiz, allá en la calle Zaragoza. Y ahora nuevamente me lo pide. No sé si tendremos oportunidad ahí de pasarle. Déjame, le doy like ahí al comentario para pasarle el número a esta persona. Dice, por acá, buenas tardes, ¿de quién irle? Gracias. Bueno, ahí está, un comentario, no sé a qué se refiera. Dice, hola, chavita, mira, qué bien se estacionan. Esto es casi enfrente del Instituto Nacional Electoral, el INE. Allá usted transmite que es la calle Lázaro Benavides. ¿Dónde? La calle Lázaro Benavides. Ustedes me dicen, ¿a qué horas? Dice, hola, chavita, te doy la entrevista, pero que sea afuera de Electra, para ver si les da vergüenza, si gustas mañana mismo. Claro, aquí no hay que compromiso, no, no, no. Afuera de Electra lo hacemos, usted dígame. De preferencia, de preferencia la persona que me está mandando el guam, que sea por las mañanas, que sea en las mañanas, ¿qué le parece a las nueve? Nueve de la mañana, ahí afuera de Electra. Usted dígame, nueve de la mañana, ¿qué le parece? Antes, ¿nos vamos a dónde? Vamos precisamente a una llamada, porque el día de ayer pasábamos una información donde lamentablemente a una familia allá en la colonia Ramón Bravo, se le quemó su vivienda, su patrimonio familiar quedó reducido a cenizas, así es, y que han estado pidiendo el apoyo de los ciudadanos, y que hay ciudadanos que sí han llegado hasta la calle frontera, si la memoria no me falla, la calle frontera, a apoyar a esta familia. No sé si tengamos en la línea telefónica a la señora Norma Soto Dávila, o a quién tenemos, muy buenas tardes. Sí, a la señora Norma, le dije Soto Dávila. ¿Es usted señora Norma? Sí, yo soy. Señora Norma, platíquenos, ¿cómo le ha ido con el apoyo de los ciudadanos de este, lamentablemente, de esta tragedia que le sucedió? Sí, pues, desde ayer me han apoyado, me han llevado unos sillones, ropa, pero lo que yo, o sea, yo pido que si tienen unas camitas o por lo que, un ropero, no sé, lo que pueda dar la gente también. Sí. O sea, usted dice, oye, sí me han llevado ropa, sí me han llevado comida también, ¿no? Sí. Ajá. Después de que hicimos el llamado a esta hora de la tarde, pues, mucha gente se sumó a este apoyo de la familia de la señora Norma Soto Dávila, pero ahora nos dice, ¿qué otras necesidades tenemos ahí en casa, señora Norma? Pues, como le dije, verdad, ahorita no tengo cama, en dónde acostarme. Ajá. ¿Cuál fue, a ver, señora Norma, cuál fue el dictamen de protección civil? No, pues, dijeron que estaba bien, que se podía vivir ahí otra vez. Ah, ok. Usted, ¿es casa propia o renta? No, es casa propia. Es casa propia. Ok. Y otro tema es, ¿no se pagó en su momento el predial? No. No. Perfecto. Y entonces dice, ahora sí, qué bueno que la gente nos está ayudando, qué bueno que nos están entregando los apoyos de despensas, de ropa, este, pero también queremos algún tipo de, por ejemplo, que una recámara, que un roperito, señora Norma. Ajá. Sí. Sí, pues, es lo que se me quemó, se me quemaron las camas y ropero y televisión. Ajá. Perfecto. Y, pues, la ropa también, verdad, se me quemaron muchas cosillas, sillones. No, pues, se le quemó todo, señora Norma, yo estuve ahí. Sí, pues, sí, realmente sí se quemó todo. ¿Cómo le ha funcionado la tarjeta Saldazo, señora Norma? No, pues, todavía no hay respuesta, pero esperemos que sí, ¿verdad? Todavía no hay respuesta en la tarjeta Saldazo, esta que usted tramitó ahí en el Oxxo. Ajá. Que ahorita vamos a ver la imagen, señora Norma, la imagen donde viene el número de tarjeta para la gente que está, ahí está, le ponemos pausa ahí, licenciada. El número de la tarjeta Saldazo que usted tiene en sus manos, señora Norma, es el 4766-8413-2521-7092. Señora Norma. Sí. ¿Me está poniendo atención, señora Norma? Sí, es que ahorita la saco, la tarjeta es que la ando buscando. No, no, ya la tenemos aquí en pantalla, señora Norma. Ah, ok, sí. Y ahora tenemos ahí en pantalla la gente que nos está viendo a esta hora de la tarde, que si van al Oxxo por las tortillas, que si van a comprar un refresco, que si van a comprar un pan, van a poner el saldo a su celular. ¿Puede hacer un depósito para la señora Norma? Sí, lo que sea necesario, lo que pueda la gente ver también, que le agradezco también, que puedan apoyarme, si le agradezco. ¿Tiene una niña de un año, señora Norma? Sí, una nieta y un niño de seis años. Ah, también le quería decir que le quería agradecer a la señora, a la regidora Blanca Castillo, que nos ha apoyado bastante. ¿La señora Blanquita fue con ustedes? Sí, a la señora, sí. Qué bueno, qué bueno que se acercó ahí la regidora. ¿Mande? Es un apoyo incondicional, que ya sea, me ha ayudado bastante, me ha apoyado en todo momento. ¿Qué autoridades se han acercado con ustedes, señora Norma, aparte de la regidora Blanca? Este, no más, verdad, no más, sí, nada más de ella. Ah, qué caray, hombre, pues ahí está la invitación a las autoridades, a nuestros, a la doctora Marisol Guajardo, de Bienestar Social, acérquese con la señora Norma, en estos momentos se ocupa, necesitan. A ver, pásenme a la que está a un lado de usted, por favor. Con Carla Hernández. Carla, oye, Carla, platícanos, ¿qué ha pasado? Nos dicen que no se ha acercado ninguna autoridad más que la regidora Blanca. Mira, lo que pasa es que si han venido los de la radio, los de la noticia, para hacer la nota, o sea, pero, o sea, ellos ya pusieron nota y todo, pero no han venido muchos así a, o sea, a brindar apoyo o no. O sea, porque en sí han venido tres, cuatro gentes a ayudarlas, con ropita, unos sillones. La regidora Blanca Castillo, fuimos a buscarla, nos apoyó, nos está apoyando de las mismas maneras que ella ha podido, ¿verdad? Sí. De hecho, un regidor, no sé cómo se llama, no tengo el gusto de conocerlo, me dijo, ¿sabes qué? Yo los apoyo con los vidrios, con las ventanas y las puertas. Ahorita estoy aquí, pues, sacando el presupuesto para ir a llevárselo a la presidencia, pues, para que la apoyen en eso, ¿verdad? Ajá. Tienes que son vueltas, o sea, le digo, ¿sabes qué? Yo ya no traigo para la gasolina, le digo, ay, ya me gasté mi tanque, le digo, pero vamos a hacer lo posible para ayudarte, vamos, hasta donde se me acaba el tanque, la voy a apoyar. Y yo también dijo, este, ahorita empezamos aquí, de hecho, por las culturas, este, la voy a llevar para allá, este, van a ir, este, los, no sé, los de la radio a ser ahí en vivo, para que vaya la gente, motivar a la gente que la ayude, porque como le puede pasar a ella, me puede pasar a mí, no estamos bastantes de nada. Claro. Que nos pueda pasar algo, yo creo que ahorita en mi México, siempre todos somos unidos, y como hasta ahorita, moviéndonos, la ayuda va a llegar si nosotros la buscamos, porque ahí, como estaba ella, cuando yo llegué a las 8 de la mañana, que ella estaba llorando, que su hermana fue a mi casa a decirme ya, a mi hermana se le quemó la casa. Ajá. Y a aventar a mi niña hace la escuela y vine, y desde ayer no he parado ayer, y hay una cosa que hacer, pues ya no la hice, porque si ando desde ayer, le dice, no me cuesta ahora hacer, si lo voy a hacer, pues ya se hizo público de una vez, hasta que llegue la ayuda, y pues agradecerme a la gente que la ha ayudado, la ha apoyado, incondicional, a la señora Blanca Castillo, a los del municipio, a los que pintan las farolas, no sé, los que ponen las farolas y esos, ellos quedaron que hoy vienen a ponerse todo el alambrerío. Perfecto. Los locos, van a donar pintura, aquí estamos esperando, la ayuda se va a dar, pero no es de volar, o sea, ellos van a venir a su tiempo ahorita, desde ayer vinieron a secar, hoy los esperan todo el día, pues aquí vamos a estarlos esperando. Oye, Carla. Mande. Si me das la dirección, nuevamente, para la gente que nos está viendo a esta hora de la tarde, en su programa El Reportero Urbano, me das la dirección completa, si alguien quiere ir a ayudarles, llevarles algo, hay niños que están en una situación precaria por este tema del incendio de la vivienda, ¿nos puedes dar la dirección completa, Carla, por favor? Es Frontera 305, Ramón Bravo. Calle Frontera 305, en la colonia Ramón Bravo. Ramón Bravo. Perfecto. Carla, te agradezco mucho, este... Y vaya, hombre, sin tener ninguna relación con sanguínea, con la familia, ahí andas apoyándolos, ¿eh? Su hermana es mi mejor amiga, es una amiga incondicional, este... Eso, Carla. O sea, son muy buenas lindas personas, su hermana, ella y ella también, porque lo poco que la conozco, muy a gran corazón, unas personas humildes, que si yo me quedo sin gasolina y le hablo a ella, quien sea, van y me llevan gasolina, tengan o no tengan, van y me llevan. Carla, te agradezco, te mando un fuerte abrazo y estamos pendientes, siempre me estás informando vía WhatsApp de lo que está pasando con esta familia. Gracias, Carla. Gracias, Cébita, Dios te bendiga y gracias por tomarte un poquito de tu tiempo a dedicarnos a esto, gracias. Te lo siento, te lo voy a hacer bien agradecida de la parte de la familia Soto, también, Flores Soto, también. Gracias, Carla, estamos para servirles. Gracias, gracias. Ándale, buenas tardes. Ahí está la familia Soto Dávila en el sector de la colonia Ramón Bravo. Vámonos a ir a un corte comercial, no le cambie a nosotros, otros ahorita volvemos. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita, no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. República, restaurante bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones, 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible, para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré?, como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Suprema Corte, el poder de la justicia. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros. Y de los niños. Y de las niñas. Jóvenes. Padres. Directores. Académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas. Diputados. Comisiones. Abogadas. Técnicos. Investigadoras. La Cámara de Diputados Legisla por un México más preparado e incluyente. Abogada de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de protección civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua Gobierno de México Bien, estamos de regreso con más información. Gracias a usted por continuar con nosotros. Un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo a través de la página del Facebook de Super Channel 12. Miren, nos mandan un mensaje. Dice, buenas tardes, chavita. Saludos por su lindo programa y siempre lo miramos de parte del señor Martín Zapata que está antojado de taquitos dorados de carnita molida con mucha lechuga y se le está cumpliendo su antojo. Pues aprovechenlo, don Martín. Martín Zapata, un fuerte abrazo por ustedes y qué bueno, qué bueno que lo consienten, don Martín. Disfrute de esos momentos. Fuerte abrazo para la familia que nos está viendo a esta hora, a esta hora de la tarde. Dice, chaval. Van a... A ver, 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 a ver. Es que no le entiendo a este mensaje. Van a pantallar para que el Oxxo les dé el dinero que manden a mi espada, me trajeran cada... A ver. Ahorita, es que... No le entiendo, no le entiendo. Pero ahorita lo checamos, ¿eh? Ahorita lo checamos. A ver, Lalo, ven. ¿Tú que eres bueno? Ven para acá tantito, por favor. Ahí viene Lalo. A ver, Lalo, ven. ¿Qué dice aquí? Sí, ese. A ver, dime. Chava. Van a pantallar para el... Que el Oxxo les... Van a pantallar para que el Oxxo les dé el dinero que mandan a mí. A mí me pasó. Me traían en cada Oxxo. Sí. Que no tiene dinero. Perfecto. Pero los Oxxos es un problema. Ok. Chava, van a batallar. Gracias, Milano, ¿eh? Qué bárbaro, mi hermano. Van a batallar para que el Oxxo les dé el dinero que les mandan. A mí me pasó. Me traían en cada Oxxo porque no tienen dinero en todos los Oxxos. Es un problema con esas tarjetas. Ahí está. Es el... Ya lo desciframos. Gracias a usted por mandarnos sus mensajes. Y obviamente nos comparte la mala experiencia que tuvo con los Oxxos. Hablando de temas de información, que malas experiencias, le voy a compartir una nota. Póngale mucha atención. Híjole, mano. Porque la verdad, de pena ajena, de vergüenza, no sé qué tienen en la cabeza. La verdad no sé qué tengan en la cabeza. Pero al menos un servidor es enemigo público número uno de las personas abusonas que llegan al hospital, al centro comercial, al Oxxo, a alguna farmacia, a alguna plaza pública, y se les hace fácil invadir los estacionamientos para personas con capacidades diferentes o personas con discapacidad. E inclusive estos espacios están pintados de color azul, señores. Y ya no sé si te haces para... No, no lo vi y te metiste. O la clásica, la clásica. No me tardo ni cinco minutitos. Voy de volada. Por favor, señores, hagan conciencia. Ustedes no están discapacitados. Al menos yo creo que sí, pero del cerebro. Pero alguna discapacidad física no la tienen. ¿Por qué invaden los espacios para personas con capacidades diferentes si ustedes no la ocupan? Como dijo el Tuca Ferretti, ¡Cajajo, hombre! Pero mire, le comento, ahí le va. En el Congreso del Estado de Coahuila. Sí, sí. En el Congreso local. Ahí le va. Mándeme. Así es. Multas. Atención. Si no lo entendieron de palabra, pues le van a pegar en el bolsillo. Multas que van de 4,030 pesos a 16,120 pesos pagarán quienes se estacionen sus vehículos en cajones exclusivos para personas discapacitadas de aprobarse de aprobarse una reforma a la ley de transporte y movilidad sustentable, desafortunadamente la manera de crear conciencia en la población es implementar medidas coactivas para fomentar el respeto al uso debido de los estacionamientos destinados para personas con alguna discapacidad. El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado señaló que hay poca responsabilidad en torno al uso adecuado de los estacionamientos para personas con alguna discapacidad que son utilizados por personas que no tienen algún impedimento para movilizarse. Así es. ¿Y por qué estamos pasando esta imagen, licenciada? Platícame. ¿Por qué estamos pasando esta unidad el cual dice así? Esta persona llegó a esta persona llegó a estacionarse ayer ahí le va ayer en un lugar de discapacidad justo cuando yo me estaba yendo me detuve y le dije que era un lugar para personas con capacidades diferentes a lo que me respondió fíjese nada más a lo que me respondió tú tienes discapacidad y entro al Oxxo como si nada o sea todavía híjole mano todavía se hacen los ofendidos todavía se hacen la víctima oye qué bárbaros hombre qué bárbaros y luego dice entonces comprendí que si tiene una discapacidad no física pero sí cerebral y nos quejamos de nuestro México lindo y querido ahora sí ampliamos la fotografía para ver esta unidad en color rojo vea usted esa es la persona que se estacionó en un cajón para discapacitados sin necesitarlos sobre todo en el tema de la movilidad las placas son de Texas hijos de José María Morelos y Pavón haga eso allá en Texas o allá en la Unión Americana hágalo y le va como en feria pero aquí vienen a México y quieren hacer lo que les da su regalada gana oye pues no se vale las placas de Texas volvemos a poner las placas por favor licenciada es G X Y 28 50 y luego aparte trae el número 55 sabes de que es ese número no pero bueno ese no tiene eh si 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 el número 55 de pregonando la paz y todo no tiene nada que ver el número pero si digo oye que bárbaros que barbaridad que se merece se merece esta persona y muchos más que yo conozco que le pongan una multa de 16 mil pesos 16 mil 120 pesos la máxima que se pretende implementar en el estado de Coahuila de acuerdo a una propuesta precisamente del diputado local Jaime Bueno Certuche fue una propuesta de él que subió a tribuna que se está discutiendo dice también por acá en este tema de la propuesta del licenciado Jaime Bueno Certuche sobre el tema de implementar multas porque la verdad el ciudadano no entiende lo voy a platicar con Marina Lozano a ver qué me comenta la verdad a ver qué me comenta porque híjole mano gracias licenciada por las imágenes vamos a tenemos una llamada la verdad que híjole mano me me coraje ver como gente sin tener un problema físico se aventuran les vale estacionarse en estos lugares pero vamos a recibir una llamada de alguien que se ha enfrentado a estos problemas en piedras negras muy buenas tardes si chavita buenas tardes con quien tenemos el gusto mira con María Dolores perdón si mire primero que nada a ver permítame 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 porque nos escuchamos doble triple o cuádruple la cuestión es que no nos entendemos muy bien bájenle el volumen a la televisión por favorcito para poder entendernos muy bien por favor ahí en el control dice mute ahí aplándole y ahí se se acaba se acaba el volumen ahora si con quien tenemos el gusto con María Dolores doña María de donde nos habla de que colonia de aquí de la Lázaro Cárdenas oiga doña María como ve este tipo de imágenes que acabamos de poner en pantalla hace algunos minutos de una persona es lo que le estaba diciendo a la señorita mire es que yo soy discapacitada visual o sea no miro ajá si si y mi esposo trae un carro ya traemos las placas de discapacidad pero mi esposo está bien o sea mi esposo es el que me mueve él maneja ok y este le iba a preguntar que si cuando porque él va a veces solo a hacer los mandados yo no voy con él ajá que si él pues él está bien él se baja bien si se para en una discapacidad le pueden poner la multa sí sí porque porque obviamente el beneficio es para usted y si su esposo anda solo si él está bien físicamente lo más correcto que puede hacer es estacionarse en algún otro lugar pero cuando anda con usted pues ahí no va a haber ningún problema sí exactamente ah bueno si nada más eso quería saber chavita gracias le agradezco mucho le mando un fuerte abrazo sí gracias muy buenas tardes y que bueno que me comenta eso que bueno que me comenta eso porque pasa mucho de que usted trae el carro de su abuela de su mamá de su tío de su primo que trae placas de discapacidad pero usted no tiene nada pero como trae el vehículo de fulano de tal o es se atreven a estacionarse ahí también no no eso está mal también eso está mal hay que hacer conciencia señores respeto a este tipo de espacios vámonos a un corte comercial no le cambien nosotros regresamos con los mensajes del facebook frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor siempre hagas como yo si la gasolina es de la línea gasco es confiable no batalles tanto no batalles tanto te atendemos rápido no pierdas tiempo ven y échale confianza échale confianza gasco gasco ofrece confianza servicio exacto si la gasolina es de la línea gasco mi tanque voy a llenar gasco donde se genera confianza el gas más seguro el gas natural con a gas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo con a gas el sistema municipal de aguas y saneamiento de piedras negras funciona con tu ayuda si tienes algún reporte o emergencia marca al 073 recuerda nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en avenida 16 de septiembre número 228 colonia las fuentes sin más juntos mejoramos tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos piedras negras es el espacio donde vivimos aquí nos enraizamos crecen nuestros sueños nuestro amor y nuestra cultura es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros donde podemos vivir libremente con orden respeto y seguridad el alma de piedras negras eres tú por eso piedras negras es tu ciudad bien estamos ya ya más relajados ya tranquilo tranquilo salvador ojalá y se apruebe esa nueva medida en el congreso y que se le aplique se le aplique con la máxima que no anden con la media ni la mínima la máxima de 16 mil que se le aplique a esas personas ya tranquilo ya saludos al municipio de jiménez coahuila saludos sí 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 que no se nos pase a lucero y a su señora madre la señora elsa que nos están viendo allá en jiménez coahuila vámonos con los los mensajes del facebook con juan ramírez juan ramírez él nos va a dar lectura a los mensajes ánimo juan no pasa nada mira relajado mi hermano como estás excelentemente chavita muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están sintonizando a través de super channel 12 y también que nos dejan su comentario su denuncia o sus opiniones a través de la transmisión en vivo del facebook y vamos a darle antes de pasar juan a los mensajes del facebook si dime que opinas de estas personas que invaden los espacios con discapacidad pues fíjate que está muy mal porque fíjate que hace unos días si fui a un negocio ajá y ahí se estaba estacionando una persona de texas si un vehículo de texas en un lugar de discapacitados lo peor fue que una persona que estaba limpiando los carros si le dio el el pase a que se estacionara ahí y si es cierto tienes mucha razón muchas veces las personas que se encargan de los estacionamientos limpiando los vidrios y todo lo que tú quieras con tal de ganarse un peso o algo no importa la situación les dan el acceso a estos cajones ¿no? exacto chaval y lo peor también otro punto negativo fue que iba pasando un vigilante de esta tienda comercial y no hizo absolutamente nada ok yo le hice la observación sin embargo no hizo caso ni siquiera volteó a ver no se molestan y se metió a la tienda y no hizo nada no no lo primero que dicen a ti que a ti que te valga así así tal cual te lo dicen y te dicen otras palabrotas me ha tocado debemos de tener un poquito más de conocimiento y en la cultura vial y de respeto sobre todo ahora si Juan adelante con tus mensajes bueno pues aquí vamos a leerle rápidamente los mensajes de Facebook que dice Rolando Moreno nos manda unos saludos Campus Combo y Juan buenas tardes a todos pues ahí está a nuestro fan destacado Manuel Salvador dice saludos y buenas tardes a María Redondo saludos Chavitis Sabrina que tengan un excelente día pues Sabrina pues no está no está no está Sabrina no pues va a estar de vacaciones estos días todavía hasta el lunes no Juan el lunes si no si no me equivoco si no sucede otra cosa hasta el lunes aquí la tenemos a Ernestina otra fan destacada que dice saludos Chavitas de la Colonia González bueno pues ahí está muchos saludos saludos hasta la Colonia González que tenemos muchos aquí de la González ¿eh Juan? exacto ¿no eres de? yo no soy yo no soy de la González yo soy de las Palmas ¿de dónde? Palmas ah de las Palmas saludos al sector Palmas pero aquí estamos invadidos de los González exacto adelante Juan otro fan destacado esta palomita blanca saludos Chavitas ahora que está solito y Sabrina no la veo bueno pues ya le comentábamos que Sabrina pues está de vacaciones ya no estoy solo ya vino Juan conmigo ayer si estuve solo voy a estar acompañándolos estos días leyendo los mensajes de Facebook para también para que dejen todos los saludos y denuncias quejas y para que ya cambien el comentario y nos digan saludos a Sabrina digan saludos a Juan a ver a ver si nos ven a ver si es cierto que nos ven a Javier Díaz que dice saludos Chavita gracias Javier a Betty Vázquez saludos Chavis Sabrina un excelente día especial saludo para la familia Zapata Guajardo también para Coco y Lupita Coco y Lupita saludos Betty Vázquez María del Rosario dice Chavita con prepotencia que se estacionan ni traen placas y ni están discapacitados ni traen al discapacitado bueno pues eso es lo que ya comentábamos ahorita es pésimo esto eso también nos comenta Chavita multan también a los que tiran las bolsas de basura por la ventanilla del auto bueno no nomás las bolsas yo creo que todo tipo que tires por la ventanilla del auto no y me ha tocado Juan y me ha dado ganas de bajarme del carro recoger la basura y decirle oigan se le cayó pues si muchas de las veces y hasta no les importa si 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 es lo mismo o sea le hacen lo que nomás bajan la ventanilla tiran la basura y les vale exactamente muy mal muy mal sobre todo por esos ciudadanos si pues les recomendamos que tengan un poco más de cultura vial esas personas pues guarden la basura y espérense a su casa tírenla y no pasa absolutamente nada no dañan el medio ambiente y pues tampoco se dañan el vehículo o sea no pasa nada así es adelante Juan y bueno pues esos son todos los mensajes que nos llegan el día de hoy Chava este regresamos contigo muchas gracias Juan por los mensajes te esperamos mañana claro que si estaremos aquí el día de mañana no perdón mañana viene el cónsul acuérdate ah bueno entonces estaremos el día jueves el día jueves exactamente gracias Juan de nada Chava y bueno gracias pues ahí están los mensajes de ustedes los mensajes que nos comparte otra vez en Facebook dice solo falta que la señora Marina haga cumplir la ley porque los automovilistas nos seguimos burlando de las autoridades Chavita no te quejes mejor buscamos una solución sí la solución está en la autoridad uno como ciudadano cumple en denunciar la autoridad exactamente es la que tiene que aplicar o que es el valer la ley de movilidad urbana en este tema bueno vamos a tratar de platicar con Marina Lozano la vamos a buscar para conocer la opinión precisamente de quien se encarga de estos temas de vialidad y tránsito en el municipio de Piedras Negras dice también por acá Chavita no sabe si ya están pagando lo del seguro contra desastres del mes de abril porque hablamos a Catastro y salen con que si te hablan te lo van a pagar y si no es porque no te lo actualizaron no se vale porque año con año pagamos el predial hay mucha gente que los dueños de las casas para de las placas para discapacidad ya fallecieron y las personas siguen con las ah si es cierto otro tema también muy interesante hay muchos automóviles con placas de discapacidad que el propietario ya falleció pero la persona que se quedó con ese vehículo pues abusonamente lo sigue utilizando y se sigue estacionando en estos espacios al momento de renovar pero mientras no renuevan pues ahí la traen dice por acá también hola Chavita buenas tardes y estos camiones ya volvieron a estacionarse a subir gente sobre la misma avenida avenida industrial que ya no les habían prohibido pararse bueno con mucho gusto lo checamos también soy discapacitado chava te invito que grabes en el HV como se parquea gente que camina bien y no hacen caso ve y graba y verás como no hacen caso allá en el no, no va a ser HV en varios centros comerciales buenas tardes Chavita quiero reportar una lámpara en la calle 8 número 112 la Presidente 2 se apaga cuando se vino se apagó cuando se vino los vientos fuertes gracias con mucho gusto lo reportamos yo yo ya me voy yo ya me voy como siempre le agradezco que sobre todo nos haya permitido entrar hasta donde muchos quisieran lamentablemente no pueden hasta ahí hasta la intimidad de sus hogares para